hola hola amigos y amigas como están espero que ustedes hayan amanecido súper bien este día pues sean bienvenidos para un nuevo vídeo para el canal del primo pues este día miren la gente les vamos a mostrar miren que nos vamos a comer este rico pollo que tenemos ya aquí con limoncito miren aquí hasta le hemos metido aquí las cáscaras de limón miren ya lo tenemos lavadito ya hasta con limón y tengo acá también una verdurita que le vamos a poner tengo un whisky miren un whisky chacho me salió doble tenemos unas papitas también tenemos acá zanahoria vamos a pelar ya las verduritas porque ya tenemos ya el pollo lavadito y ya preparado ya puse también una olla con agüita con tomate cebolla chile para luego ya que empiece a hervir para cuando ya esté hirviendo echamos el pollito para que no esté más ligero así es de que mi linda gente este día decidimos comernos ese frico pollito indio es pollo indio no vayan a pensar que ese otro pollo es pollito indio si es que vamos a hacer una sopita y luego vamos a dorarlo verdad si es que vamos a hacer la sopita y luego vamos a dorarlo en la bracita verdad vamos a comerlo doradito el pollito así es de que ahorita vamos a pelar estas verduritas miren echarle zanahoria le vamos a echar papitas también porque a gaelito le encantan las papitas en la sopita así es de que le vamos a echar papitas bastante para que coma gaelito y igual los otros niños verdad jonathan inicial para que se saboreen con ricas sopitas que vamos a preparar así que también hemos comprado por allí ustedes saben olor para echarle para que esta sopita quede deliciosa vamos a ponerle olor de cilantro verdad hierbabuena alcapate allí le ponen de todo cuando uno pide este allí le ponen cilantro alcapate apio hierbabuena de todo le ponen ahí los vendedores que están cuando uno les dice deme lo que uno quiera comprar dos horas un dólar de olor ellos ya saben y allí le ponen de todo montecito aún para que la sopa agarra el saborcito también para que nos quede bueno mi esposito ahora no está porque se fue a hacer un viajecito pero aquí estamos nosotros verdad así es de que por eso estamos haciendo nosotros este vídeo por ahí está jonathan de camarógrafo muy linda gente hola mi linda gente qué tal cómo están gente esperando que ustedes encuentren de lo mejor mi gente estamos grabando nosotros el videíto porque él no está pero si estamos nosotros siguiente mi papá iba a grabarlo pero en ese ratito era salió un compromiso entonces le tocó ir a hacerlo y pues nosotros vamos a grabar videíto gente para que ustedes puedan verlos y no se queden sin ver el videíto gente ustedes saben de que el de eso trabaja de hacer viajecito y pues le llamaron y tuvo que irse pero yo le voy a preparar esta delicia de sopita para que cuando él venga venga a tomarse su sopita y se coma su pedacito de pollito bien merecido lo tiene porque anda trabajando así es de que ya estamos terminando de pelar las verduritas que le vamos a poner en grandes copotas que no queremos poner solo esto le vamos a poner porque una sopita de pollo queda buena así con una verdurita de estas esencial no porque hay personas que les gusta ponerle más verdurita verdad allí al gusto del cliente como uno le guste la sopita así se prepara así es de que si a usted le gusta la sopita con bastante verdurita ahí le echa bastante verdurita pero si a usted le gusta la sopa con poca verdura le echa poca verdura a cada quien a su gusto así es de que nosotros lo que esto le vamos a poner este día porque cada quien le mide lo que le echa porque la verdad es que casi solo esto es lo que lleva verdad la sopa de rey es la que lleva más verdura ajá otra clase de verduritas pero lo que es la sopita de pollo esto es lo más esencial que lleva whisky el papa zanahoria es lo más esencial que uno y pipián que se le echa a veces cuando hay pipián que es el tiempo de los pipianes es que uno aprovecha pipián ayote todo eso aunque al ir uno al mercado si se encuentra porque allí siempre mantiene pero bastante carito si se pone un poco caro porque como no es tiempo verdad del no es tiempo del pipián o del ayote entonces por eso se pone un poquito carito pero alguien con necesidad lo compra verdad a pesar yo le estoy quitando acá miren van a decir que porque porque está como algo sazón por eso le estoy quitando esto que hay gente que le gusta comerse esto dicen la pepita la cosita que lleva en medio el whisky siempre se la ponen porque dicen es la pepita del whisky y se la comen le gusta comérsela yo se la estoy quitando porque porque ya está digamos que esta zona entonces por eso gente ya casi va a terminar ya casi terminamos de pelar las verduras ya solo falta el whisky y ya estuvo y bueno ya tenemos acá la olla con agüita hirviendo así es de que vamos a echar el pollito ahorita gente va al proceso donde el pollo se cuece vamos a echar el pollito para que se cueza después viene el proceso donde le vamos a echar la verdura cuando ya el pollito ya esté blandito este pollo no va a salir blandito porque está bastante pichón así es de que no va a salir blandito cuando ya esté blandito lo sacamos echamos la verdurita y ahí le vamos a enseñar que más le vamos a echar la si mi gente y bueno ya el pollito ya está miren vamos a poner el olor aquí y le vamos a poner la verdurita para que se nos posa ya para poder comernos esta rica sopita ay mi mamá le estoy echando ya lo que es la verdura miren mi gente linda ya la verdurita porque lo que es la gallina ya estuvo ya ya estuvo el pollito ya lo vamos a sacar para que no se nos vaya a pasar de fuego y ahora también vamos a ponerle miren gente miren ahí está lo que es la sopita ven miren aquí está el pollito ya miren ya estuvo ven ya lo vamos a sacar pero antes vamos le vamos a echar unas sopitas miren para que agarre el sabor unas sopitas magui y esta ropa esta sopa nos va a quedar pero deliciosa riquísima gente vamos a poner dos sopitas así es de que vamos a dejar que ir un ratito acá y ya cuando ya esté la sopita les vamos a grabar gente así es les vamos a mostrar cuando ya esté la sopita siguiente ya está la sopita miren como está acá miren esta verdurita que rica miren a muchas personas les gusta esto nosotros le llamamos la molleja del pollo y así es que miren que rica se mira ya están así es que nos vamos a disfrutar esta rica sopita un platito de sopita deliciosa y saben quien vino ya también por allí tenemos de camarógrafo ahí les va a hablar hola hola familia gente linda quiero comentarles que desde por allá andaba yo trabajando por allá andaba haciendo mi viajecillo gente linda y se me llegó el olor se me llegó el olor a sopita de gallina gente linda de gallina o de pollo de pollo verdad era varón era varón pero nos estamos echando este rico caldazo gente linda estamos echándonos este rico caldazo miren gente linda como está esto esto está rico y esto que comentarles gente linda que se nos ha venido un viento de los fuertes si es cierto amanecimos con un norte que no se imaginan acabado gente linda hemos amanecido con un gran nortazo no se porque pero hasta los cabellos dulces tus cabellos miren gente hasta los cabellos se me han alborotado a mi y a ti no mi amor no mucho los ando algo asentados todavía a mi se me han alterado los cabellos gente linda ay perdónenos gente linda porque hemos tenemos días de no grabarles gente linda por ahí les estaba grabando mi esposa y mientras yo trabajando ustedes saben que ya viene la época de navidad gente linda y gracias a dios pues que ha habido un poquito de trabajito y hay que aprovechar el tiempo aprovechando los tiempos dicen algunas personas por ahí verdad esta ya está así porque los días son malos dicen bueno gente linda ahí está mi esposa va a cocinar ahorita ese rico pollo y eso mira gente linda no se vayan aquí este a riellen de la parrilla que tenemos ahí Pero Nosotros gente linda Somos multiuso Y si ven por ahí Y si ven por ahí Ven por ahí ese saquito de olotes Ahí tenemos olotes Porque hemos estado ahí Degranando a mano Y me sirven un montón Miren que cuando el fuego no me quiere prender Ahí ocupamos los olotes Ahí se ocupan los olotes Gente linda Pero mira mi amor Si desde allá me llamaste Desde allá me llamaste Y yo me llegaba el olor Así como le llega ahorita Miren Ahí está el pollito Un rico caldito Normalmente gente Cuando a mi me llega olor a pollo Y a comida Yo le digo a mi esposa Eso es lo que me hace cantar Eso es lo que me hace gozar Y la tripa le empieza a chillar Cabal gente linda Ya hasta el humo me llegó Gente Pero con olor a pollo Gente linda Y eso a mi me emociona Ay perdónenos gente linda Que bueno Estos comelones Dicen por ahí Gente linda En la vida Hay que darse su gostito Gente linda Miren si usted Gente linda Usted tiene ganas De comerse una gallina Vaya a comerse El hombre Cómasela Usted tiene ganas De comerse algo Un churrasco Por ahí yo que sé ¿Verdad? Usted tiene ganas De comerse Hay unos antojitos Unos taquitos Por ahí Cómaselo Gente linda ¿Por qué? Porque el día de mañana Tal vez no vamos a estar En esta tierra Gente linda Y nos vamos a ir Tal vez para otro lado Con el deseo De habernos comido algo Así que yo le digo A mi esposa Comamos Mientras tengamos vida Yo siempre Agarro los consejos De mi abuela Bueno Que ya falleció Ya falleció Hace mucho tiempo Pero ella decía Hay que comer Ahora que tenemos vida Uno decía No hay que andar guardando Decía nada para mañana Porque el mañana No es de nosotros El mañana Es una suerte Vamos a decir así Es la misericordia de Dios El milagro de Dios El día de mañana Porque solamente Dios sabe Si nos despertaremos con vida Así que linda gente Mientras tengamos vida Y vida en abundancia Hay que disfrutar las cosas Gente linda Yo y mi esposa aquí Nos llaman los comelones Miren como tiene japancita Voy a ir allá Miren el primo huicho Aunque estaba diciendo Con la suegra ahí Que van a hacer Por ahí un ejercicio Y que vamos a hacer Ahí una competencia Con la prima Con la suegra Vamos a ver si hacemos Ahí por ahí una competencia Ya luego se va a hablar De eso gente linda Vamos a hacer una competencia Ya dijimos Ya que los vamos Ahí a anotar Vamos a ver Porque gente linda Ay Yo me asusté aquel día Yo sinceramente Me asusté aquel día Cuando la máquina Me dijo Suba de uno en uno Relajado chicos Como el mango Le dije yo Rico Sabroso Y después le decía Cuide su salud Le decía Ah si me dijo Cuando ya le marcó Cuanto era el peso Cuide su salud Cuide su salud Pero miren Ahorita me la voy a cuidar Un ratito Es que miren gente Les voy a decir algo El video anterior Cuando mi esposa Hizo por ahí Unas enchiladas Fíjense que a mi Me salió un viajecito Y les voy a decir Con quien Nos salió un viajecito Por ahí este Con la prima Fue la familia Magaño Y por ahí salgo yo Entonces gente linda Fíjense que Ya no vine a comerme Las enchiladas Entonces hoy le dije A mi esposa Mi amor Me llamas Pero ella no me llamó No que yo sentí El olor Y aquí estoy Miren por aquí Está el pollito Ya miren Miren gente Ahí está Rico 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 Es que miren Que este pollito Miren Ahí está De gente Que delicioso Está quedando A la brasa Yo creo que es quemado No Se mira quemado No Está doradito Ah doradito es Yo diciendo que es quemado Estaba Miren pues Está doradito Ahí está Bueno Miren gente linda Que hasta las brisas Se nos vinieron ya Miren Si está bastante fuerte El norte Si he estado bien fuerte Miren gente Ustedes saben que yo Les comenté la vez pasada Verdad que les hice Un videito por ahí Que les metimos Que hicimos por ahí Este En los comentarios Ahí de que Perdón el video De que a este palo Le habíamos metido Unos clavos Para que diera Miren Por aquí Tiene unos clavos Que le metimos Y miren gente linda Como va Llena de pacaya Gente linda Miren gente Miren como va Chulo Por allá Tiene unas grandes Pacayotas también Miren Miren como están Las pacaya Ya las va a reventar Gente linda Porque estos coquitos Acá no sirven Pero nomás hice yo eso De meterle Los clavos Gente linda Sinceramente Estoy emocionado Porque Primeramente Dios va a haber cultivo Primeramente Dios Y miren gente linda Como es aquí Mi hogar Ustedes se pueden dar cuenta Donde yo vivo Miren gente linda Aquí donde yo vivo Miren Es una gran sombra Una sombra Que Miren que rico Está para poner Hamacas Todo eso Miren Miren gente linda Y todo esto Todo esto Hasta allá Es sombra Todo esto Todo esto Lo que miren Ustedes ahí Gaelito ha andado jugando También Pero Ahí está Miren Por ahí está también El otro coco echando También Miren sus pacayas Miren Ahí están Miren las pacayonas Ve Ahí está echando Las pacayas Miren O sea que Si funciona Si funciona Si funciona Si funciona Mi amor Si funciona Así que Primeramente Dios Nos vamos a tomar Esos coquitos Así que Linda gente Vamos a esperar Nomás que ya Esté la comidita Y vamos a comer Esa comidita Dios les bendiga Gracias por seguirnos Saluditos especiales A toditos A linda gente Que nos mira Gracias Gracias por ver Nuestros videitos Gente linda A pesar de que Nosotros somos Infieles Porque Les hemos dejado De grabar Hemos dejado De grabar Videitos Si pero Estamos tomando Las riendas Si mi esposa Está tomando Las riendas Ella les ha estado Grabando últimamente Gente linda A pesar que Dice ella Que no puede hacer Muchos videos Pero yo le digo Que así se puede Si miren Que la verdad Pues el otro día Nos fuimos a la cancha Y grabamos Con los niños Allí Así de que si Yo creo que si Vamos a intentarlo Verdad Porque a veces Él se va Y entonces por eso Nos quedamos Sin hacer un video Porque él se va Y como él Es el que comienza Es el que graba Y todo Y nosotros Yo digo No, no puedo No puedo Pero estamos Intentando hacerlo Ajá Así es Gente linda Así que mi esposa Va a estar grabándoles Por ahí Videitos así Y yo también Voy a estar por ahí Grabándoles También porque Gracias a Dios Como les digo Ya viene la época Navideña Hay personitas Que quieren Verdad Viajecitos Que quieren ir Tal vez a alguna parte A comprar Sus estrenos Todo eso Verdad Así que Linda gente Ahí vamos a estar Trabajando también Y también Gente linda Darles gracias A todos Por los que nos están Siguiendo también En la plataforma De TikTok Gente linda Por ahí tenemos Una Bueno No programada Tenemos Pensado hacer Una batallita Por ahí oficial Para recaudar Este fondito Para ayudar Algunas personitas Que En verdad Pues ya viene El 24 Y alguna gente No tiene Tal vez No tienen Como comerse Un pollito Entonces Por ahí Con unos amigos Hemos estado Platicando Y ojalá Finalmente Dios se lleve A cabo Este proyecto Vamos a hacer Así Vamos a recolectar Algo Para poderle Llevar Una canastita Y entregarlas Por lo menos Si quiera El 23 De Diciembre Así te hemos pensado Pero bueno Ahorita estamos Hablando De verdad Primeramente Dios se logre Todo esto Que nosotros Queremos ayudar A otras personas Porque si Sinceramente Gente A veces Nos llena de Nostalgia De tristeza Vamos a decir así Ver algunas personas El 24 De Diciembre Tal vez No pueden llevar Un pollito A su mesa Así que Por ahí estamos También gente Linda luchando Con Todo eso Verdad Ya casi mi amor Va a estar pollito Eso Vamos a grabar Más adelantito Gente Y vean Que delicia Bueno gente Miren ya Ahorita vamos A lo que es A disfrutar Ya la sopita Gente Vamos a probarla A ver Que tal Como quedó Ahí está Gaelito Bien atrasado Está buena Gaelito Está buena La sopa Vamos a ver Que tal Está rico Mi amor Está rica Está rica La sopa Está rica Sí está buena La verdad Está súper buena Está rica La sopa Está caliente Pero así Caliente Es buena Miren nosotros Así comemos Miren aquí Metemos la tortilla En la sopita Lo que pasa es que Se agarra sabor La tortilla Sí Agarra saborcito La tortilla Miren a mí me encanta Comerme las alas Del pollo Bien doradita Las alitas Me gustan No pero está riquísima La sopa Que delicia Miren que Esta es una ventaja Cuando las personas Tienen sus pollos Cuando crían animales Porque Tienen ganas De comerse un pollo Solo lo agarran Y pues ustedes saben Lo que toca Hacer un sopón Así es de que Es bueno tener Animales ¿Verdad? Pollo, gallina Yo en un tiempo Tuve Les voy a decir Como 40 animales Tenía Pollos pequeños Gallinas Pollos varones Grandes Y pues la verdad Es que De que cuando queríamos Uno Solo lo agarrábamos Y nosotros Comíamos gallina Pero La verdad es que Se me terminó La crianza de animales Así que ahorita No tengo Este que nos estamos Digostando Mi linda gente Era un pollito Varón Así es de que Mira Está riquísimo No está ni dura La carne Mira que está Bien blandita Es que estaba Pichón El pollo Cuando los pollos Están pichones Salen blanditos Cuando los pollos Los gallos Ya están viejos Solo en tamales Porque si cuesta Bueno hay personas Que los ablandan Con ablandador O con algo Otras cosas Pero si Más que todo En tamales Cuando ya Los gallos Ya están viejos Y este Como estaba Pichóncito Tenía menos de un año Va Sí Estaba bien pichón El gallo Ya vengo Voy a poner Unas tortillitas Que puse en la plaza Fuego lento Más rico Así quedan mejor Tostaditas Las tortillitas Huele a quemadito Como que se quemaron Las tortillas No se quemaron Se tostaron Miren Como quedó esta Esta quedó más Miren esta Tostaditas A la plaza Súper buenas Quedan las tortillitas Hasta truenan Cuando uno las muerde Porque Quedan bien tostaditas Antes Yo me acuerdo Que solo así Tostábamos las tortillas A las brasas Como uno Se las ingeniaba A ver como las tostaba Lo que hacíamos Le agarramos Un tenedor Le poníamos acá Para que quedara paradita Así Porque así Se nos caía así Se nos encenizaba Todita Y quedaba toda Blanca de ceniza Así es de que Acá le poníamos Miren También habían No sé si algunos De ustedes pasaron Y en esos tiempos Había unos Que se llamaban Ensartadores Les decían Eran de hierro Tenían puntitas Solo se metían acá Y ya se ponían Las tortillas así Pero se llamaban Ensartadores Eran de hierro Les metía Y ya quedaba paradita Y era largo Y uno lo podía agarrar Y allí mismo Este ponía la gente A asar carne También Solo se enrollaba Y se metía En el alambre Y allí Se ponía así Encima de las brasas Y ya quedaban Ahora En estos tiempos Ya que Todo ha cambiado Ahora nosotros En la cocina Hay tostadores Para tortillas Y se ponen A la cocina De gas Y allí se tostan Las tortillas Quedan bien ricas También Pero cuando haya Oportunidad Miren Las tostamos Las tostamos En Brasa Así que Esta sopa Está deliciosa Bueno Mi gente linda En la hora De comer Les quedé Otra vuelta Mal Porque Me llamaron Por allí Y salí De emergencia Otra vuelta Hacer un viajecito Gente linda Por allí Y Bueno Ya viene ahorita Tarde Y acá Son Las 4 de la tarde Me tocó Comerme Un refrigerio Afuera Y gente linda No se me hizo La del pollo Otra vuelta Pero por ahí Me tiene un pedacito Guardado Mi esposa Dice que Para la cena Me lo va A recalentar Así que Gente linda Me va a tocar Comer recalentadito Por ahí Pero Contentos Y felices Verdad Porque Gracias a Dios Después de las Fuertes lluvias Que han habido Después de todas Estas cosas Que han sucedido Entonces Gracias a Dios Están empezando A trabajar Y bueno Como le digo A mi esposa Me importa La hora de comer Hay que ir a trabajar Así el otro día También Gente linda Que Como les digo Hizo las Enchiladitas Mi esposa Me llamaron También Un viajecito Por ahí Y me fui a hacerlo También Así que Gente linda Yo quiero Pedirles disculpas Por ese motivo Que no salí allí Pero aquí Aquí estoy contenta Y feliz Gente linda Porque Dios es bueno Dios es grande Y poderoso Y el verdad Nos da la fuerza Para seguir adelante Gente linda Y Yo le digo A mi esposa Ya este No 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 respetamos Ni la hora de comer Y por eso Es que gente linda También a veces Se me va el tiempo De no grabarle A veces Ando Manejando A veces ando Con gente Como les digo No puedo Sacar los teléfonos Y este Manejar Verdad Pero Gracias a También a toda la gente De que me da trabajito Yo me siento muy contento Muy feliz Y gracias a ustedes También que nos siguen Gente linda En Youtube Se les agradece Mucho de corazón No se me hizo El pollito Como les digo Pero por ahí Me tienen un recalentadito Ya me lo voy a comer Nomás para la cena Gente linda Gracias por su apoyo Y bueno Gente linda Les vamos a ir dejando Hasta acá Este video De hoy Esperando que les guste No olviden suscribirse Gente linda No olviden suscribirse Y nos vamos a ver Un próximo video Que el señor Les bendiga a todos Los queremos mucho Dios les bendiga Y se me cuida muchísimo Oigan También a todas Las personas Que están allá Aguantando frío Se me cuida muchísimo Verdad Yo sé que Están en Estados Unidos Y están aguantando Mucho frío Cuídense Y así también Todos los De mi sector Todos Mis vecinos Guatemala Malteco Mexicanos Hondureños Nicaragüenses De Canadá De todos lugares De todos lugares Donde llegan estos videitos Así que Los vamos a ver En un próximo video Gente linda Adiós Adiós